No sé si ustedes dos prefieren mejor venirse acá para que puedan ver mejor el video porque es muy visual Son las vacaciones familiares del resto de su vida Ahí estamos ¿Ya le habló a su esposo? ¿No estará con él? No, no es mi esposo Si mi mamá te quiere tanto a ti, ¿por qué sigo usando la playera de mi papá? Yo soy buena persona, tranquilo El mejor ataque es la defensa Ya sé qué quiero de regalo, subirme a los jetkits El domingo te subes, hoy no ¿Qué no sirve tu tarjeta? Ya nunca nos vamos a separar, ¿eh? Por más que el hecho huevos nada cambia, ¿vale? No es lo que te va a tener regalada, ¿vale? Oye, pero... No nos vas a adaptar, ¿no? Ni siquiera tengo dinero para pagar el jetkits del pepino En este bar no servimos tropical drinks We only serve hard, manly, cantina drinks High five High five High five Un saludo a estar bajo Todo lo que yo tengo Amor, todo yo te lo hago Pero si acá...